Buenos días, mi nombre es Fernando Chávez Espinac, nos encontramos en la redacción de La Nación. Anoche la Sala Constitucional, la Sala Cuarta, dio 18 meses para avalar efectivamente el matrimonio igualitario, en un fallo que ha resultado más bien confuso para muchísimos observadores y cuyas ramificaciones no hemos terminado de comprender en lo que significa ahora, lo que procede, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Se supone que la Asamblea Legislativa ahora debería reglamentar un hecho que en realidad para La Sala ya debería estar claro. Sí. Por eso invitamos a José Daniel Clark, activista del Frente por los Derechos Igualitarios, para saber cuál es la reacción de las organizaciones activistas, o de algunas de las organizaciones, de cara a este fallo, cuyas extensiones, digamos, no han quedado del todo claras y que ha delegado la responsabilidad política de la decisión en la Asamblea Legislativa. Bueno, buenos días, gracias Fernando y gracias a la Nación por tener la oportunidad de estar acá. Efectivamente, la Sala lo tiene claro, la Sala lo tiene tan claro que efectivamente dice que los artículos son inconstitucionales. El inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia es inconstitucional, también la prohibición del artículo 242, que es con respecto a la unión de hechos, también es inconstitucional y así la Sala lo establece, ¿verdad? Lo que pasa es que pone este tiempo extraño, ¿verdad?, arbitrario, de 18 meses, en que realmente los derechos siguen sin cumplirse, ¿verdad? La Sala establece, sí, hay una violación de derechos, no hay una forma en la que las parejas del mismo sexo tienen un reconocimiento, pero no, salados, tienen que esperar hasta 18 meses a que la Asamblea Legislativa decida legislar al respecto. Y esto es muy problemático porque ya hace 12 años, en 2006, que fue la primera vez que la Sala Constitucional trató el tema de matrimonio igualitario, o la segunda vez, creo que hubo una anterior, pero fue un pronunciamiento muy claro que dio la Sala, la Sala dijo, este es un tema que le toca a la Asamblea y tienen que legislar. Entonces, bueno, 12 años después, la Sala reitera este mismo criterio, a pesar de que han pasado muchas cosas desde entonces, ¿verdad? Sí, por supuesto, ha cambiado el programa político y ha cambiado también la orden que tiene al fin y al cabo. Correcto, está la opinión consultiva, pero recordemos también que hace 8 años, precisamente mañana, hace 8 años, la Sala Constitucional dijo que los temas de derechos humanos no podían ser sometidos a votación popular, por ejemplo. Y en esa sentencia la Sala reiteró que a la Asamblea Legislativa le tocaba legislar al respecto, que no se podía llevar el tema al referéndum, pero que sí existía un vacío normativo y que había que llenarlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, 12 años después de esa sentencia, 8 años después de esta otra sentencia, y bueno, todavía la Sala, 8 meses después de la opinión consultiva, llega y nos dice, le toca a la Asamblea. Entonces, realmente es algo muy decepcionante, o sea, yo creo que es una sentencia muy cobarde, puede ser un término fuerte, pero es una sentencia muy cobarde, porque intentaron que hable bien a todo el mundo, ¿verdad? Que al final de cuentas, eso es algo en lo que terminan siempre quedándole mal a todo el mundo. Sí, por supuesto. Justo para reiterar un poco eso y para conocer mejor cómo está el ambiente en ese sentido, ¿cuál ha sido la reacción de las diferentes organizaciones activistas? ¿Cómo han reaccionado ante esto y cuáles posturas han externado con respecto a lo que se puede hacer ahora? Bueno, claramente los alcances no se pueden conocer por completo hasta que no se tenga el considerando completo y la sentencia completa, que eso va a tardar varios meses. Por el momento hay muchas opciones sobre la mesa, ¿verdad? Desde las cosas tradicionales, ¿verdad? O sea, seguir presionando. Hoy el presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó que el proyecto está siendo convocado, el proyecto 19.852, que de hecho fue redactado por el Frente por Derechos Igualitarios y apoyado por otra cantidad de organizaciones, ¿verdad? Ese proyecto lo presentamos hace ya un par de años y hasta en la corriente legislativa. Impulsar ese proyecto claramente es uno de los principales temas. Vamos a seguir insistiendo en que el proyecto se conozca, tanto en sesiones ordinarias como extraordinarias, y sin ninguna dirección que siga su trámite legislativo, ¿verdad? Que no reciba cambios drásticos, que cambien el fondo del proyecto, ni que haga que el proyecto vaya en contra de la opinión consultiva, ¿verdad? Eso es fundamental. En eso quisiera detallar, ¿cuáles son los principales temores o precauciones que, digamos, ustedes tendrían de cara a la discusión legislativa que se va a dar ahora? ¿Cuáles son algunas de las opciones que ustedes consideran que podrían ser problemáticas para los efectos que ustedes buscan? Bueno, nosotros vemos que se está hablando mucho, ¿verdad? Bueno, ahora la Unión Civil, la Unidad Social Cristiana, por ejemplo, ha estado insistiendo en la Unión Civil, pero bueno, hoy el magistrado Cruz fue muy claro también, ¿verdad? En decir que cualquier figura legal inferior al matrimonio o distinta al matrimonio sería discriminatoria, ¿verdad? Entonces, esa opción desde un principio, sospechamos que esa es posiblemente la salida que algunas fracciones legislativas van a intentar, esta no es una salida aceptable, ¿verdad? Es matrimonio igualitario o matrimonio igualitario, no hay ninguna opción. ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, efectivamente aprueban Unión Civil o una unión con un nuevo nombre que alguien propusiera de pronto en el Congreso? ¿Qué podría ocurrir? El proyecto sería inconstitucional, empezando por ahí, porque es discriminatorio, ¿verdad? Pero eso se tendría que volver a la Sala Constitucional para que la Sala Constitucional determine eso. En este proceso, ¿verdad?, se van a ir muchísimo más que los 18 meses que la Sala después impuso. Se pueden ir tres o cuatro años, ¿verdad? Se pueden ir tres o cuatro años o se puede ir más, ¿verdad? Sí, considerando que la Sala tomó tres años en tomar esta decisión. Sí, más inclusive, tomó cinco años con la primera de las acciones que estaba pendiente, ¿verdad? Y desde entonces fueron acumulando otras, ¿verdad? Entonces, sí, uno pensaría que es un proceso que realmente va a ser muy largo para que, al final de cuentas, en 18 meses tengamos el mismo resultado. Lo único que esta resolución de la Sala termina haciendo, ¿verdad?, metiendo esos 18 meses es, uno, postergar lo inevitable. El matrimonio igualitario va. ¿Por qué va? Porque eso es lo que en el derecho internacional ya se ha establecido, porque es lo único respetuoso de los derechos humanos y porque, después, simplemente es un derecho, ¿verdad? Y lo que se va a hacer es perder tiempo. Van a ser 18 meses a donde la crispación social va a seguir. Exacto, es que no es perder el tiempo, es 18 meses de una tensión que ya vimos en las elecciones a lo que puede llegar, a una manifestación, digamos, social muy explícita y muy acentuada de diferencias de índole moral y de moral privada y religiosas y demás y culturales, al fin y al cabo. O sea, es un fallo que al final termina siendo abriendo la puerta a un periodo de tensión mucho mayor del que ya teníamos presupuestado. Correcto. Y, bueno, ya el presupuesto se nos gastó hace mucho, ¿verdad? Más bien estamos en tarjetazos. Claro. A mí me parece realmente preocupante. Realmente pudimos haber salido de esto, digamos. Es un tema que inclusive los sectores conservadores algunas veces dicen ¿pero por qué se concentran tanto en esto si hay otros temas más importantes? Bueno, salgamos de esto de una vez. La sala pudo haber tomado esa decisión, ¿verdad? Hubiera sido la decisión correcta, la decisión justa y la decisión ajustada al derecho internacional, ¿verdad? Claramente, esta sentencia se respeta porque no hay una forma alguna en que se puede respetar tampoco, pero no es una sentencia con la que realmente nadie se conforme. Es una sentencia, insisto, cobarde y es una sentencia que pues que genera todo ese tipo de problemas, ¿verdad? O sea, serán 18 meses de una discusión estéril, de una discusión que generará más encontronazos en la Asamblea Legislativa, donde las páginas de opinión se seguirán llenando, ¿verdad? De que estamos a favor, de que estamos en contra. Cuando pudimos haber salido de esto muy fácilmente, ¿verdad? Más bien estamos ocho meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente dijo claramente que eso era un derecho. Entonces, realmente se está dilatando sin ningún sentido. Nos hacen comentarios de todo tipo, naturalmente, como siempre que ocurre un tema de estos. Pero uno de los principales apunta a decir, bueno, ¿cuál es la urgencia? Entonces, yo creo que es importante aclarar, bueno, ¿qué es lo que se busca con una figura de un matrimonio igualitario? ¿Por qué es necesario, desde el punto de vista de las organizaciones activistas, que se apruebe el matrimonio igualitario con ese nombre además? Bueno, hay un montón de razones distintas, ¿verdad? Tradicionalmente se habla de los derechos y, bueno, hay un tema de derechos muy importante, ¿verdad? En este momento hay parejas, digamos, sabemos ya, digamos, ayer en los grupos empezaron a circular mensajes, pues, por ejemplo, de una pareja en la que uno de ellos está gravemente enfermo y que posiblemente no van a llegar a casarse. Yo no sé si ellos tendrán problemas con las herencias, digamos, si hay algún problema familiar o demás, pero ese es un tema fundamental, ¿verdad? Herencias. Herencias. Está el tema de los seguros. Seguros. Está el tema de, bueno, la visitación en cárceles y hospitales. Ya la sala constitucional también lo había establecido como un derecho, pero eso en la práctica todavía es muy complicado que se dé. En los hospitales es más fácil que en los centros penitenciarios, pero siempre hay esos problemas, ¿verdad? Que con un certificado de matrimonio eso podría solucionarse. Y hay otra parte que tal vez no es tan explorada y es un tema de deberes y eso es un asunto de reconocer una realidad social, ¿verdad? Uno ve a veces, y voy a poner tal vez un ejemplo un poco tonto, un poco trivial, digamos, pero uno ve cuando hay una promoción en una marca, digamos, y dice, no pueden participar personas familiares de los empleados de esta empresa, por ejemplo. Eso no lo está aplicando a las parejas del mismo sexo, por ejemplo. Eso, igual, en la ley, digamos, en la ley de enriquecimiento ilícito, si una pareja del mismo sexo no vive junta, por ejemplo, no tienen que hacer esas declaraciones en conjunto, como en términos de transparencia debería ser, por ejemplo. Y eso es un área que tal vez no se ha explorado tanto, pero el hecho de que las parejas del mismo sexo existan en la sociedad costarricense, eso implica que el país tiene que reconocerlas. Que tienen derechos, tienen deberes y tienen otro tipo de responsabilidades, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque efectivamente no lo hemos conversado porque se sigue valorando como si fuera una especie de concesión, ¿verdad? Cuando en realidad se trata de reconocer que una relación que existe, estable, duradera, lo que sea, va a tener una serie de responsabilidades y va a tener una serie de derechos que tienen otros ciudadanos que conviven de esa manera. Desde el punto de vista del activismo, digamos, desde su punto de vista personal, yo sé que es una pregunta muy larga, muy compleja, pero ¿por qué ha sido tan difícil en una sociedad como esta reconocer la utilidad legal de un reconocimiento estatal de este tipo? Bueno, es muy curioso porque en algunos momentos, de hecho, la lucha por el matrimonio igualitario es relativamente reciente. Antes se había peleado nada más por algún tipo de reconocimiento, ¿verdad? Y alguna gente recordará las sociedades de convivencia. Luego, bueno, en algún momento estuvo la unión civil, que ahora alguna gente la quiso volver a poner de moda, ¿verdad? Pero hubo algún proyecto de unión civil que duró realmente muy poco, eso luego se convirtió en sociedades de convivencia. Ahorita tocamos ese tema. Y se ha hablado también de las uniones de hecho, ¿verdad? En algún momento, posterior, se dijo, bueno, pero si nada de estos matrimonios, ¿por qué se siguen oponiendo, verdad? Entonces vamos por el matrimonio propiamente, porque realmente uno se termina de dar cuenta que alguna gente dice que se opone por el término matrimonio, que es un término con una tradición histórica, además, pero si se opusieron a todos los demás proyectos, ¿verdad? Que no era matrimonio, sino que eran estas figuras inferiores que ahora dicen que es la solución, uno se da cuenta que realmente a lo que se ponían era al reconocimiento. Es tan difícil por un asunto, supongo, pues de prejuicios históricos, unas ideas, ideas, pues bastante duras, preconcebidas, machistas y un poco, bueno, un poco tradicionales, ¿verdad? O sea, cuando realmente las sociedades han avanzado mucho. Ahora, ¿cuál es la perspectiva en ese sentido, considerando que efectivamente se requiere un cambio cultural significativo y una educación en cuanto a lo que implica esto en términos de derechos y reconocimiento de una realidad social como esta para el momento en el que se apruebe el matrimonio? ¿Me explico? Aprobamos el matrimonio, pero muchos de los conflictos sociales van a seguir ahí. Desde el activismo se considera, por ejemplo, bueno, que sería necesario un refuerzo de parte del Ministerio de Educación Pública, por decir algo, del Ministerio de Cultura, por decir otra cosa, del gobierno en general. El cambio cultural va en camino y eso mucho ha sido, se ha dado por la misma discusión del tema, no solo de matrimonio igualitario, sino en general, digamos, los temas de diversidad sexual, el tema de la identidad de género, digamos. Todos estos temas han obligado a que la gente los discuta. Los temas se discuten en las casas, se discuten en los lugares de trabajo, se discuten en los lugares de estudio, se discuten en todas partes. Y eso ha llevado a una visibilización, ¿verdad? La gente ha... Mucha gente ha salido del clóset, mucha gente ha llegado a decir, bueno, pero no, yo tengo un hermano que es gay, pero mi mamá es lesbiana, pero yo tengo un amigo trans. Ese tipo de cosas, esa visibilización hace que la gente se vaya dando cuenta, que al final de cuentas todas las personas LGBT son al final de cuentas personas, ¿verdad? Y eso ha causado un cambio significativo en la sociedad. Yo creo que si lo comparamos a como es ahora, hace cinco años, hace diez años o hace quince años, sin duda alguna hemos avanzado, más allá, digamos, de que las leyes se hayan quedado en su mayoría estáticas, ¿verdad? En los últimos años ha habido tal vez algún avance con algunos decretos y ha habido un poco más de voluntad política, pero al final de cuentas, en términos grandes, las leyes no han cambiado. Bueno, siguen siendo las mismas leyes de hace quince años, pero ahora hay una mayor apertura de parte de muchas personas. Hay mayor flexibilidad, de parte sobre todo de reglamentos institucionales. Claro, claro. Y hay mayores opciones, ¿verdad? Falta mucho por hacer, hay muchísima educación. Y bueno, no todo en la vida de matrimonio igualitario, ni mucho menos, ¿verdad? Hay muchísimas otras reivindicaciones, digamos. ¿Por ejemplo? Digamos, hay las personas adolescentes, todavía son echadas de sus casas, por ejemplo, cuando revelan su orientación sexual o su identidad de género. Es un tema importantísimo. Las personas intersex siguen teniendo muchísimos problemas en el trato, en la caja, inclusive, pues, mutilación genital, cuando nacen muchas de estas personas. Las personas trans siguen sin tener, a pesar de la opinión consultiva, todavía hay algunos asuntos que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que resolver en términos del sexo registral, que mucho está relacionado también con matrimonio igualitario, como que el Tribunal Supremo de Elecciones no quería hacer ese cambio porque para no permitir que de repente dos personas del mismo sexo se casaran, era un poco extraño, digamos, pero bueno, es un tema que está pendiente. Todavía en temas de salud hay muchísimo que hacer, ¿verdad? Hay muchísima discriminación a las personas con VIH, por ejemplo, que al menos, digamos, los hombres que tienen sexo con hombres y las mujeres trans son dos de las poblaciones con mayor riesgo y toda la discriminación que sufren en los sistemas de salud, eso aumenta el estigma y eso los pone en un riesgo mucho mayor, ¿verdad? Entonces, realmente hay muchísimas otras cosas, ¿verdad? La violencia que se vive y que en los últimos meses, especialmente en la época electoral, fue bastante más fuerte, digamos, pero eso es algo que es una realidad desde hace muchas décadas, digamos, y no ha cambiado. Sigan habiendo agresiones, sigue habiendo asesinatos, de odio, digamos, la penalización de los crímenes de odio y la prevención de todas las formas de discriminación, esa es una reivindicación importante también, eso no incluye solo las personas LGBT, sino que incluye también, ¿verdad? Pues hay crímenes de odio por motivos religiosos, hay crímenes de odio por motivos étnicos, entonces, claramente hay muchísimo trabajo que hacer y que, bueno, las organizaciones y los activistas LGBT tienen que tener muchas relaciones también con otras, con otras, con otras poblaciones, ¿verdad? que también están en distinto grado de vulnerabilidad. Para recapitular y, por supuesto, desde el punto de vista, por lo menos del Frente por los Derechos Igualitarios, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar durante este periodo que continúa ahora? Bueno, todavía se están valorando todas las opciones que hay, ¿verdad? Ahora hablábamos que una de las principales es impulsar el proyecto 19.856 que se presentó hace un par de años sobre matrimonio igualitario, pero no se descartan otras opciones, ¿verdad? Como, por ejemplo, ir al sistema interamericano en específico a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer la denuncia desde que Costa Rica está incumpliendo después de que la opinión constructiva ya se estableció, ¿verdad? Claramente tendremos distinto tipo, ya sea como de protestas, plantones, ¿verdad? De manifestaciones, todo eso, digamos, está sobre la mesa. En este momento yo no podría pues adelantar las acciones concretas y cuándo van a ser, ¿verdad? Porque realmente todavía estamos terminando de tomar las decisiones y, como mencionaba, hay que estudiar muy bien él considerando para ver también en términos legales cuáles son todas las acciones que se deben hacer. Pero claramente seguimos con la labor de incidencia que se ha hecho, digamos, en términos de la Asamblea Legislativa, en todos los espacios del Poder Ejecutivo también y claramente hacia la población pues en general seguiremos con todo tipo de acciones, tanto educativas como de activismo. Una pregunta que nos estaban haciendo, ¿tenemos alguna noción de cuántas parejas más o menos se ven afectadas en el país por la ausencia de esta regulación? Bueno, si no me equivoco, el censo de 2011, los datos salieron hace poquito porque por alguna razón el INEC no los había procesado o algo por el estilo, estaban alrededor de 1.100 parejas que según el censo convivían, ¿verdad? Eso es un número que claramente es mayor porque hay muchísimas parejas que no lo iban a decir, ¿verdad? A una persona desconocida, ¿verdad? o simplemente, ¿verdad? Por privacidad, precaución, no es algo que dirían. El dato exacto es realmente imposible de saber, pero, o sea, sí hay muchísimas parejas que, por ejemplo, ya se casaron en el extranjero, que se casaron en Estados Unidos, se casaron en España, se casaron en México, se casaron en Argentina y ya presentaron al Tribunal Supremo de Elecciones sus documentos para que estos matrimonios sean reconocidos, ¿verdad? Esos todavía no son reconocidos por esta sentencia, supongo que tendrán que esperar también los 18 meses, pero hay parejas haciendo fila, hay muchas parejas haciendo fila. Si una persona se quiere informar sobre todo este trasfondo legal, sobre todos los artículos y leyes que se involucran en esta discusión y sobre en general el tema, ¿a dónde se puede acercar? Bueno, yo les recomiendo que entren al sitio y a la página del Frente por los Derechos Igualitarios en Facebook y tal vez nos pueden mandar un mensaje y nosotras por lo general siempre estamos publicando información, ¿verdad? Ahí hay información educativa de distintas clases, de campañas que hemos hecho, también tenemos disponible un curso en Derechos Humanos, pero si quieren alguna información así como puntual pueden mandarnos un mensaje. También en el mismo sitio web tenemos la biblioteca donde tenemos una gran cantidad de tratados internacionales, las leyes y distintos decretos, todo está categorizado digamos y lo pueden buscar, digamos, ahí cualquier herramienta legal que necesiten ahí está disponible. Bueno, muy bien, muchísimas gracias José Daniel, muchas gracias por acompañarnos y por todas sus preguntas y comentarios en la nación y en nación.com basado de hecho en parte en muchas investigaciones de parte de activistas y también reportajes nuestros van a encontrar una línea del tiempo que también resume algunos de los principales hitos de los últimos años en torno a esta lucha por el matrimonio igualitario así como más información sobre lo que está ocurriendo. Recién publicamos la convocatoria que hace el presidente Carlos Alvarado en sesiones extraordinarias del proyecto. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.